En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Carlos Borromeo, que fue arzobispo de Milán, y nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo, para que la Iglesia se renueve sin cesar y pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo configurada a su imagen. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Si me acalllo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espera, Israel, en el Señor ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender la profundidad del Evangelio que acabáis de escuchar, es importante que conozcamos a quién va dirigido. Va dirigido a uno de los principales fariseos que invita a Cristo a comer. Los fariseos eran ese grupo de judíos, a veces se llama, se dice secta, pero no en el sentido peyorativo con el que nosotros hoy denominamos a las sectas. Secta era en aquella época para los judíos un grupo dentro de la religión judía. Había fariseos, saduceos, erodianos y otros muchos tipos. Los fariseos tenían a gala cumplir con todas las normas rituales. Eran los escrupulosos cumplidores de la ley. Por pequeña que fuera la ley de la Torá, ellos tenían que cumplirla. ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos pensaban que quedaban justificados, que quedaban ante Dios justificados con el mero cumplimiento de esas normas rituales. Jesús les achaca que no faltaban en su vida sacrificios rituales ni tampoco nobilunios, es decir, que hacían novenas, rezaban lo que había que rezar, pero les faltaba misericordia, con pasión y caridad. Y por eso Jesús les dice que no inviten a los que pueden pagarles, sino que su campo de acción, su caridad, no solo puede circunscribirse a los que están a su lado y forman parte de su vida, familia o amigos, sino que tienen que tener un espectro superior de acción donde también vean a los que sufren y no son amigos y sientan el deber de ayudarles. Para un judío lo importante era no hacer el mal, porque su vida estaba basada en el decálogo. No matarás, no robarás. Sin embargo, Jesús amplía el campo de acción, haciéndonos ver que no basta solo con no hacer el mal, sino que también hay que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Que si es verdad que tienes que cumplir con tus deberes y es necesario que lo hagas, no menos cierto es que también tienes que tener misericordia del que sufre a tu lado y necesita tu ayuda. Y por eso Jesús les pondrá como ejemplo de prójimo al buen samaritano, a ese que, siendo de otro pueblo, primos hermanos, pero que se llevaban bastante mal con los judíos, como eran los samaritanos, cuando ve a uno que han apaleado, él no le ha hecho ningún mal, pero siente compasión del que han apaleado y le socorre. Previamente habían pasado por allí un sacerdote judío y un levita. Ninguno de ellos le había hecho ningún mal. Ninguno de ellos le socorrió. Ambos pensaron que se iban justificados porque no habían hecho mal, pero tampoco habían hecho ningún bien. Para un judío lo importante era evitar el mal. Para un cristiano hay que evitar el mal, pero no basta. También tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Sobre todo examinando nuestros dones y talentos. Porque hay cosas que yo no puedo evitar, hay males que yo no puedo parar, pero sí puedo preocuparme de ayudar al que está cerca de mí, aunque no sea de mi familia, ni de mis amigos, ni del entorno en el que yo me muevo. Pero se ha cruzado conmigo en la vida porque hemos compartido el vagón de metro o porque en el trabajo, por la razón que sea, le han destinado en mi sección y puedo ayudarle en algo. Pero no solo hay que evitar el mal, también hay que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y por eso Jesús les anima a los fariseos a salir, como dicen ahora, de su zona de confort. A mirar a las personas con las que se cruzan en la vida, a preguntarse uno y qué puedo hacer yo por ellos e intentar de esa manera socorrerles haciendo un buen uso de los dones y talentos, tanto materiales como espirituales y morales, que el Señor nos ha concedido. Estamos sufriendo en España las consecuencias de la riada que tuvo lugar en Valencia. Qué ola también de generosidad por parte de tantas personas, de personas que están dando dinero, de personas que recogen alimentos y de personas que están haciendo lo posible por ir a ayudar a los pueblos, cuando se puede, que están inundados. Yo tengo familiares que este fin de semana han marchado de Alicante a los pueblos de Valencia, donde se les permitía entrar para quitar barro, para quitar enseres que estaban en las casas, para limpiar y ayudarles. Y muchos decían, aquí no ha venido todavía ni el ejército, ni la Guardia Civil, ni la Unidad Militar de Emergencia, pero sí han venido personas a ayudarnos. Cuando uno tiene dones, tiene que darse cuenta de que esos talentos y dones Dios te los dio para tu auxilio, pero también para ayudar a los demás, creando un mundo más justo y mejor. Mientras el fariseo quedaba justificado evitando el mal, Cristo nos enseña que hay que evitar el mal, pero también hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Por eso el cristiano no solo se confiesa del mal que ha hecho, sino también del bien que ha dejado de hacer. Quizás no tenga la misma gravedad, lógicamente. No es lo mismo que faltes a un deber en el trabajo o en tu familia, que a lo mejor te vayas sentado en el metro y no te levantes para cederle el asiento a una persona mayor. No tiene la misma gravedad, pero deberías sentirte llamado a hacer el bien en un sitio y en el otro, a amar en unas circunstancias y en otras. Pidamos al Señor que nos ayude a salir de la comodidad y pereza, de esa comodidad y pereza en la que en cierto modo vivía el pueblo de Israel, preocupado en no hacer el mal, pero sin ser consciente de que tenía que hacer también todo el bien que pudiera. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en bien. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las víctimas y los damnificados de la riada que tuvo lugar en Valencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones presentados en tu altar, en la memoria de San Carlos Borromeo, y así como lo glorificaste por su celo en el ministerio pastoral y sus virtudes admirables, concédenos, por la eficacia de este sacrificio, abundar en frutos de buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Carlos Borromeo, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Manunciamos tu muerte, lo llamamos tu resurrección, y ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija María Dolores y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tu lleva hasta la casa. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a San Carlos Borromeo fiel en el ministerio y fervoroso en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh pianosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.